Si estás en una situación en la cual no disfrutás de tu trabajo, de tu día a día, de tu rutina, entonces primero te quiero felicitar porque el primer paso es detectar que estamos inconformes con nuestra vida. Ser conscientes y al mismo tiempo querer cambiarlo. Luego decirte que es posible encontrar algo en lo que trabajemos, a lo que nos dedicamos, que disfrutemos, que disfrutemos de nuestra rutina, de nuestro día a día, de dedicar nuestras horas a un trabajo. Y por último, que va a costar, que va a ser difícil, que no va a ser fácil, y le vas a tener que dedicar esfuerzo, tiempo, dedicación, concentración, pero es alcanzable, es posible trabajar y dedicar nuestro tiempo y nuestra energía y nuestra concentración a algo que disfrutemos y que nos sintamos completos. De todo esto y algo más vamos a estar hablando en este episodio número 111 de Todos en Uno Podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras cuatro áreas fundamentales de nuestra vida, la física, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapilli y me encantaría que me acompañen. Y bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este episodio número 111 del podcast. Estoy muy contento de estar acá charlando con ustedes, estoy muy contento de estar un día más grabando el episodio del podcast, estoy muy contento de estar dedicando mi tiempo y energía y concentración, mis tres recursos finitos de mi vida, a algo que disfruto mucho y que me trae muchas alegrías, que es grabar este podcast. Primero que nada quiero comentarles que próximamente se vienen grandes novedades sobre el programa Todos en Uno, un programa en el cual la idea es trabajar para lograr que tu rutina, que tu día a día, que tus objetivos sean alcanzables y que todos los días te vayas a la cama a dormir contento de lo que hiciste en el día y contento de la vida que estás construyendo y de poder alcanzar tus objetivos. Programa Todos en Uno, próximamente se vienen novedades, así que estén atentos. Y bueno, ya metiéndonos al contenido del podcast, primero que nada les quiero tirar algunos datos que me parecen interesantes para entender la importancia de este tema. El 25% de nuestro tiempo, ¿cómo calculé esto? Bueno, en un trabajo estándar de 9 horas y 5 días a la semana, nos la pasamos trabajando. Es decir, el 25% de, por ejemplo, nuestra semana, nos pasamos las horas, el tiempo, la energía, la concentración en nuestro trabajo, dedicándonos a algo, a realizar, a construir, a atender algo. Si nuestro periodo laboral es de 50 años, más o menos, que muy probablemente sea así, si empezamos a trabajar a los 20, probablemente dejemos de trabajar a los 70, por ejemplo, un promedio, un estándar, vamos a trabajar contando solamente el trabajo, o sea, las horas que le dedicamos al trabajo, van a ser de 12.5 años de nuestra vida. Solamente trabajando. O sea, literalmente todas las horas terminan siendo 12.5 años de nuestra vida. Entonces, creo que es importante hacer algo, dedicarle tiempo, energía y concentración a algo que vamos a pasar tanto tiempo de nuestra vida haciendo, ¿no? Entonces, es importante hacer algo que disfrutemos, que nos haga sentirnos completos, orgullosos de lo que hacemos. Entonces, un poco, ¿cómo desencadenó esta idea de este episodio? Bueno, muchos motivos. Por ejemplo, hace poco estuvimos de vacaciones por varios lugares con mi pareja, con mi novia, y un día fuimos a hacer un tour, como quien dice, en un barco. Y honestamente, al ver, al sentir, al escuchar hablar, al charlar, al saludar al barquero, al capitán del barco, al hombre que manejaba el barco y que nos iba haciendo el tour, el de guía turístico, sentí y se notaba hacia afuera que el hombre disfrutaba de su trabajo, que el hombre disfrutaba de las tareas que estaba realizando, y se sentía contento y orgulloso de su barco, de ser guía turístico, de charlar con personas, etc. Entonces, ahí tiene un buen ejemplo de lo importante y lo bueno que está, el disfrutar de lo que hacemos y el sentirnos orgullosos de lo que hacemos, porque nos cambia el día a nosotros, le cambiamos el día a los demás, y terminamos generando muchos mejores resultados y mucho mayor impacto. Por otro lado, esto es un poco más historia personal, pasamos el fin de semana pasado, todo el fin de semana, o sea, todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo, ocho horas aprendiendo, charlando, conversando sobre negocios, tecnología, inteligencia artificial, procesos, sistemas, etc. Y es algo que disfruto de hacer, entonces no me costó a mí, no fue costoso decir, ok, voy a estar todo mi sábado y todo mi domingo dedicándome y quemándome la cabeza a charlar de negocios, tecnología, procesos, sistemas, inteligencia artificial, porque lo disfruto, porque disfruto lo que hago y disfruto a lo que me dedico y a todas las actividades que involucran trabajo, entre comillas. Yo disfruto mucho de mi trabajo, tanto en la tecnología como, no sé si se le puede llamar trabajo, pero por ejemplo grabar el podcast, lo disfruto mucho. Personas que disfrutan su trabajo, hay millones, podemos encontrar muchos ejemplos en redes sociales y está buenísimo encontrar, escuchar y ver a estas personas que realmente disfrutan de lo que hacen para entender y contagiarnos de esa energía. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, suena muy lindo toda la teoría, suena muy lindo disfrutar de tu trabajo, pero ¿cómo hacemos? Si estamos en una posición de, ok, no disfruto de mi trabajo, no disfruto de mi rutina, no disfruto de mi día a día, ¿qué hago? Bueno, lo primero es detectarlo, como les decía en la introducción, lo primero es ser conscientes de nuestra situación. Lo primero es decir, ok, no estoy conforme con mi rutina, con mi trabajo, con mi profesión, con mi día a día, bueno, voy a cambiarlo. El segundo paso es definir qué es lo que quiero, ¿no? Porque si no sabemos hacia dónde queremos ir, muy difícilmente cualquier avance que hagamos nos va a complacer y nos vamos a poder poner contentos y vamos a festejar cada pasito que damos, porque esto es así, es pasito a pasito, ir avanzando en la dirección que queremos. No es que un día para el otro me despierto, pum, tengo mi trabajo de los sueños, que disfruto, disfruto de mi día a día, etc. Pero el segundo paso es tener un norte claro, saber hacia dónde vamos. Ahí nos podemos apoyar en herramientas como la misión, como la visión, pensar en cuáles son nuestros talentos, nuestras pasiones, nuestros valores, y a partir de ahí pensar qué es lo que queremos hacer, a qué nos queremos dedicar para poder disfrutar realmente de lo que hacemos, que esa es la idea. Y el último paso es crear un plan y accionar. Primero que nada, crear un plan porque es importante tener ordenada la serie de pasos que tenemos que dar. Por ejemplo, el primer paso, o sea, el paso anterior es, ok, tengo que definir qué es lo que quiero, ¿no? Qué es lo que quiero para mi vida, qué es lo que quiero para mi trabajo, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer. Pero luego tenemos que ir ordenando esas ideas o esas acciones. Por ejemplo, digo, ok, me quiero dedicar a la electricidad. Bueno, primero tengo que hacer un curso de electricidad porque no tengo ni idea. Segundo, tengo que ver qué opciones laborales hay de electricidad. Entrar a una empresa a trabajar de electricista, a trabajar por mi cuenta, bla, 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 bla. Bueno, segundo, tengo que empezar a poner en práctica mis conocimientos. Entonces charlo con amigos, con familiares, y empiezo a probar mis habilidades. Bueno, después tengo que empezar a postularme para trabajos que realmente me paguen. Todo esto a la par de que intentamos mantener nuestro estilo de vida actual, ¿no? Porque no podemos decir, ok, me lanzo al vacío como la típica historia estadounidense de película que digo, voy a emprender y renuncio a mi trabajo y, bueno, vivo en una alcantarilla hasta lograr que mi idea explote y me vuelto a multimillonario. No, no existe eso. Tenemos que, en paralelo, que estamos construyendo la vida que queremos, mantener nuestra vida actual. Porque si no, es imposible, básicamente. Entonces, un poco de esto. En resumen, primero tenemos que detectar y ser conscientes de nuestra situación. Si están escuchando esto, buenísimo. Así que ya el primer paso lo tienen pronto. Segundo paso, definir qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Ahí podemos ver cuáles son nuestros talentos, pasiones, valores. Qué disfruto ver o escuchar en mi tiempo libre. Qué me interesa, qué me genera curiosidad. Y qué podría ser, por ejemplo, si tengo un día entero libre o tengo un año entero, qué actividades haría y a partir de ahí empezar a pensar, bueno, a qué me gustaría dedicarme o qué me gustaría hacer o qué me gustaría construir o cómo me gustaría ayudar a las personas respecto y utilizando mis habilidades. Y los últimos pasos es crear un plan y pasar a la acción. Porque sin acción no llegamos a nada. Está muy bueno decir, ok, quiero cambiar mi vida, quiero mejorar mi vida, quiero cambiar de trabajo, quiero mejorar mi rutina, mi día a día. Pero si no hacemos nada al respecto, eso va a ser simplemente un deseo allí por las nubes. Lo que tenemos que hacer es, una vez que definimos hacia dónde queremos ir, bajar la cabeza, centrarnos en el presente y ejecutar. Hacer para avanzar. Porque si no, no vamos a cambiar nada. Así que fue un poco mucha información condensada en muy poco tiempo. Mi idea es seguir explorando y explotando esta idea y estos conceptos y todos estos pasos. También mi idea es con el programa Todos en Uno ayudarlos a ustedes a poder lograr construir su rutina, su día a día, que disfruten, que disfruten de lo que hacen todos los días y acostarse, ir a la cama y estar contentos de todo lo que hicieron durante el día. Así que nada, no me entretengo más, no las entretengo más, no les robo más tiempo. Muchas gracias por escuchar hasta acá. Les mando un abrazo grande. Si tienen algún comentario, duda, crítica, pregunta, cuestión, me encantaría escucharla, me encantaría charlar con ustedes. Y ahora sí, nada más de mi parte. Nos vemos por ahí. Chau, chau.